Hola Chilangos, buenos días. ¿Cómo están? Hola a todos, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo inician esta semana? Buenos días a todos los que van llegando. Muchas gracias por conectarse tan temprano en la mañana. Esta vez nos saltamos un poco el horario habitual para estas entrevistas, que es generalmente a las 6 de la tarde, porque esta vez tenemos invitados al señor Mick Marcy, de moderato, que nada más estamos esperando a que se conecte para hacer esta entrevista. Y esta entrevista es relevante precisamente porque moderato va a ser la primera banda mexicana en entrarle a este formato de los autoconciertos, que es un formato bastante nuevo, extraño, no sé todavía qué calificativo usar, pero, pues no sé, ustedes sabrán, tienen ganas de estos conciertos, qué dudas les causa estas nuevas plataformas para la música en vivo, que pues ven llegada a esta nueva normalidad, esta semana es cuando estamos haciendo la transición al semáforo naranja en la Ciudad de México, todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar, entonces vivimos un tiempo de transición, pero lo cierto es que la industria del entretenimiento ya está, pues, poniendo manos a la obra, porque ni modo que se queden de brazos cruzados, y de eso vamos a platicar con el señor Mick Marcy, nada más que haga favor de conectarse, que ya está aquí. Me dicen que ya lo mando, pero... Aún no aparece el señor... A ver... Estamos conectando. Hola, señor Mick Marcy, ¿cómo está? Hey, buenos días. Pero no me andes de usted, porque luego me siento como muy viejo. Bueno, Mick Marcy, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar y por esta entrevista tan tempranera, lunes 10 de la mañana. Pero bueno, muchas gracias nuevamente. Como ves, ya hay bastantes chilangos conectados que, pues, tenemos como la... Vamos a hablar de muchas cosas, pero en particular de esta nueva modalidad de que Moderato se convierte en la primera banda en entrarle a esta onda de los autoconciertos. Entonces, pues, no sé. Tú me dirás por dónde quieres empezar. Donde tú quieras, disparas. Lo único... A mí me gustaría empezar diciendo que, pues, ya hoy, a partir de hoy, supongo que en un rato, cuando abra Ticketmaster, que creo que abre como a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, tiempo del centro, aquí en el centro de México. A las 11 empieza ya la venta de los boletos para este famosísimo ya autoconcierto que vamos a hacer el 7 de agosto. 7 de agosto en el foro Pegaso. Exactamente. Bueno, pues, empezando por ahí, me gustaría saber cómo llegaron a ustedes o cómo a ustedes se les ocurrió o cómo fue toda esta sinergia para decir, pues, ni modo, ya hay que apostarle a algo como los autoconciertos. Llegaron a nosotros. Nos buscaron unos promotores locochones y con ideas modernas que más o menos venían pensando lo mismo que nosotros. O sea, nosotros también teníamos ya en mente desde que empezó la pandemia como buscar alternativas, no cosas que vayan a sustituir lo que vamos a hacer en los shows en vivo de ahora en adelante, sino como cosas alternativas porque viendo desde un principio cómo venía la cosa, sabíamos que, pues, esto iba a durar. Sobre todo para nosotros los que nos dedicamos a esto de que involucra mucha gente en un mismo lugar y como con mucha cercanía y como sin mucha posibilidad de la sana distancia, pues, que iba a involucrar mucho tiempo, ¿no? Y efectivamente, pues, lo que estamos viendo es que la vida normal de los conciertos y los festivales y las reuniones multitudinarias va a tomar todavía por lo menos de aquí a marzo, abril del año que entras y todo va bien. Entonces, pues, sí necesitábamos encontrar como un camino alternativo como para hacer las cosas. También no nos gustaba mucho la idea de hacer como un show o no nada más hacer un show online porque, pues, la experiencia moderato es muy de proximidad y de sentir el calorcito y de sentir el fuego y como ese tipo de cosas. Entonces, se acercaron a nosotros estos promotores, nos hicieron el planteamiento y nuestro manager ya había estado buscando también o evaluando estas posibilidades de hacer como en un autocinema o en algo así, un show. Ajá. Pues, fue así, ah, pues, pues, hagámoslo y nos lanzamos con ellos y, pues, ya se está haciendo realidad. Estamos trabajando muy de la mano con las autoridades del Estado de México y con las autoridades de, pues, del municipio ahí de donde está el Foro Pegaso y, pues, estamos trabajando para tener todas las cuestiones sanitarias bien cubiertas y como para que todo esté perfectamente bien cuadrado. Entonces, este, pues, va a ser una gran alternativa y una gran idea y una gran posibilidad de hacer las cosas diferentes. Ustedes, ahora sí que, ¿cómo se preparan para esto? Porque, hijo, le va a ser muy, o sea, hacer una transmisión, un streaming, pues, es una cosa, ¿no? Como sea, saben que hay banda viéndolos, ustedes saben que están como, no sé, en su sala, en la sala de estudio, etcétera, pero este, pues, no sé, a mí me parece que va a ser un poco estar sin estar y ustedes, ¿cómo se preparan para eso? Precisamente porque la experiencia moderata y lo que mucha gente le gusta de sus en vivos es la energía de este directo, o sea, va a estar medio raro bailar con los carros y va a haber accidentes ahí. Pues, sí, estamos todavía, se está definiendo porque evidentemente pues la idea es que nadie pueda bajarse del auto o que no, o sea, no nos podemos bajar del auto, no nos podemos meter entre los autos, pero pues nos estamos preparando, buscando como cosas dentro del escenario y cosas de show que sustituyan y que sean como diferentes, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando de poner como un chorro de pantallas diferentes, la posibilidad de transmitir el audio directamente a los estéreos de los coches, que pues eso es una tecnología que ya se hace y es como muy sencilla. En fin, como que tener cosas que sean como la alternativa de lo que normalmente hacemos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el escenario va a tener que ser mucho más grande y mucho más monumental que lo de costumbre, porque pues también necesitamos tener una visita entre nosotros en el escenario, necesitamos como tener un chorro de espacio y ya no nos vamos a poder juntar a hacer nuestros pasitos juntos, entonces tenemos que encontrar cómo hacer diferente entre todos. Entonces, pues estamos, está padre porque estamos como tratando de encontrar nosotros, nosotros mismos, como reinventar parte de nuestro show y están saliendo como ideas padres que probablemente retomemos inclusive para cuando regresemos a hacer los shows normales. De inicio está este nuevo escenario del cual van a echar mano, que es el 360. ¿Con quién están trabajando y con quién están bajando esas ideas como para, pues eso, hacerlo como un espectáculo más integral en la medida de lo posible? En la medida de lo posible, claro, estamos trabajando directamente con los promotores del evento y con nuestro jefe de producción que se llama Jerry Ponce de León que es uno, es como un sexto o séptimo moderato porque es el que realmente lleva todas nuestras, nuestras, ¿cómo se llama? nuestras locuras, las cristaliza y las hace posibles y las hace viables. Entonces, él directamente está trabajando con la gente del foro Pegaso y con la gente de los promotores como para encontrar, te digo, primero encontrar el espacio que afortunadamente se encontró rápidamente que en el foro Pegaso sí se podía hacer eso, ¿no? De que tuviera el escenario en medio y que alrededor del escenario estén un máximo de dos mil automóviles que va a estar limitado, bueno, no limitado sino caben dos mil automóviles alrededor que tengan la isóptica bien para ver el show, para que nadie, no haya problemas de que se tape y demás, se van a acomodar los autos de cierta manera, en fin, hay toda una consideración ahí técnica. ¿Los costos de este evento va a ser más elevado o más o menos es en el mismo rango en el que generalmente tienen ustedes sus precios de conciertos? Yo creo que si lo ves desde un punto de vista como prorrateado, puede ser más o menos igual, porque los precios van entre dos mil y dos mil quinientos pesos por auto, pero pueden entrar hasta cuatro personas por automóvil, ¿no? Entonces, si ya divides el costo de la entrada por automóvil, porque se va a cobrar por automóvil, no por persona asistente, pues, ahí se puede como prorratear el costo, ¿no? ¿Y en el auto, ¿sabes si puede como entrar los que, no sé, un auto sardina que alguien se le aloque o si va a haber un control para eso? No, 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 va a haber un control para eso, te digo, solo pueden entrar cuatro, cuatro personas por automóvil. Ya, y esta parte de, es que aquí también preguntan mucho que si se van a vender bebidas alcohólicas, que si para ir al baño, que unos ya se vean en el torno de su auto. Eso todavía lo estamos, los tardes, eso va a depender no de nosotros, sino va a depender del municipio del estado y del estado, del gobierno del estado que decidan si va a haber, todavía no sabemos exactamente si, si va a haber venta de comida, venta de bebida, venta de, de, pues de, para que, porque eso involucra bajarte del auto. Evidentemente baño, pues va a tener que haber, entonces eso se está resolviendo cómo poner, supongo que van baños por zonas y áreas de baños como por zonas y así, pero, pues es algo que está trabajándose sobre la marcha, porque, pues es una idea que estamos desarrollando al mismo tiempo de que, de que pasa el tiempo para que sea el show. Que si van a poder ir niños, pues me imagino que sí. Sí, claro, sí, niños, niños, este, como que la idea era que fuera como un evento familiar, ¿no? Que, que el auto familiar o los que tengan auto, que pudieran ir en familia a ver, a ver el evento. Entonces, sí, claro, es un evento para todas las edades, no es nada más para adultos. Ahora, a ustedes no los pone como en una situación particular el hecho de ser la primera banda que va a experimentar esto. O sea, Moderato tiene ya, tiene una legión de fanáticos, una base de fans bastante amplia, que, pues obviamente ya ahorita ya quieren verlos y ustedes me imagino que también tienen ganas de reencontrarse con el público. Pero, ¿qué creen que les, no sé si les da alguna especie de responsabilidad o los ponen en un lugar o sea, como una manera de tomárselo más en serio o algo así por ser el primero en su tipo? Totalmente y sentimos una gran responsabilidad de ser la primera banda que está haciendo esto por lo menos en México y yo creo que tenía que ser una banda como nosotros, una banda que sea como ya consolidada y que tenga cierto público y que tenga mucho jale para ser un conejillo de indias y como para que esto sea el blueprint o lo que el modelo a seguir para shows posteriores de otro tipo de artistas, ¿no? No creo que esto es algo que pudiera llevar a cabo una banda que esté empezando porque pues sí requiere de una inversión como mucho más grande y requiere de que vaya a haber una respuesta del público, ¿no? Entonces, creo que sí, nosotros nos sentimos como muy responsables, bueno, nos sentimos muy responsables y estamos haciendo todo, llevando a cabo todo lo que está de nuestro lado para que sea un show increíble y que sea memorable y que sea muy divertido y que haya miles de cosas que uno espera dentro de un show de moderato, pero también nos sentimos muy responsables porque puede ser el punto de partida para un alter y desde que se planteó hacer este concierto pues han habido como muchas más peticiones de otros lugares de la República Mexicana como para replicar este evento. Entonces, esperemos que funcione bastante bien como para ver si se puede llevar a otros lugares de la República. Ahora, también a ustedes pues a fin de cuentas son seres humanos y son artistas, son personas como pues harto sensible al respecto de lo que los rodea. Entonces, ustedes cómo han visto y cómo han vivido este encierro, esta cuarentena y pues qué esperan también decirle a la gente o tratar de expresar ahora que ocurre este concierto el 7 de agosto. Uy, se cortó un poquito pero pues la hemos vivido como pues sí, efectivamente somos gente normal en muchos sentidos también y la hemos vivido pues afortunadamente en un nivel de tranquilidad relativa, ¿no? Estamos en casa cada quien, estamos con nuestras familias, somos muy afortunados de podernos guardar y mantener en casa de tener una casa y somos muy muy privilegiados y muy afortunados por eso necesitábamos como encontrar este camino como para hacer una cosa de tratar de salir porque además pues Moderato no es nada más los 5 muñecotes que nos subimos al escenario a tocar, ¿no? O sea, Moderato somos una familia enorme de personas por ejemplo en un show normal viajan alrededor de 32 o 35 personas nada más de nuestro staff entre técnicos técnicos de audio técnicos de pirotecnia técnicos seguridad y demás o sea, son 35 familias que pues han dejado de trabajar y al lado de eso pues también hay toda una industria del entretenimiento que pues ha dejado de trabajar los que hacen los escenarios los que montan los escenarios los de los baños los del merchandising los de la comida los de el audio los del rigging los de... en fin es una industria enorme entonces yo creo que todos necesitábamos encontrar como un camino así pero pues necesitaba pasar todo este tiempo como para que podamos encontrar ese camino ¿no? plantear algo así antes del 7 de agosto pues es este... hubiera sido bastante irresponsable ahora de la mano de las autoridades sabemos que pues probablemente para... ahí está me desconecté pero ya estuve algo pasó con mi señal y me fui pero ya regresé sí, sí, sí ajá que de la mano con las autoridades en eso me quedé de la mano de las... pues que estamos trabajando de la mano con las autoridades como para llevar a buen término todo esto ¿no? o sea que las condiciones estén bien dadas si por alguna extraña razón llegara a suceder que esperemos que no que las condiciones no estuvieran dadas pues nunca vamos a salir a dar un concierto que no esté bajo las condiciones de seguridad y de sanidad y todo lo necesario pero sí estamos como muy... ha sido un periodo como muy bueno para nosotros como de reflexión como de... igual también necesitábamos un periodo de descanso físico que nos ha caído como muy bien a los muchachos pero pues sí nos morimos nos morimos de ganas de echar guitarras mis vecinos me odian porque de repente me pongo a tocar a guitarra y pues no les gusta mucho pero... de vuelta a la adolescencia pero pues estamos ahí poca... hay poquita... ah listo es la hora del internet te volví a por esto sí bueno pues muchas muchas gracias por tu tiempo y por las palabras y pues la neta muchas... mucho éxito para Moderato y qué chido que estén haciendo esto porque como mencionabas no se trata nada más de ustedes que no están chameando no hay toda una familia detrás toda una industria detrás que genera empleos y hay que buscar las alternativas y los caminos para reactivarlo totalmente ahí me preguntaban gente alcancé a ver un par de preguntas así como de si no tienes coche cómo vas a poder y pues ahí sí desafortunadamente solo por medio de un automóvil entonces y si alguien tiene un automóvil y se juntan entre cuates recuerden que solo van a caber cuatro personas por automóvil hoy están este a partir de hoy se venden los boletos en cuanto abran las taquillas de Ticketmaster y pues y pues nada gracias a todos por su apoyo y gracias a ti por el apoyo este hombre gracias a los medios por ayudarnos a difundir esta iniciativa que pues nosotros con gusto somos ese conejillo de indias siempre hemos sido ese conejillo de indias para desarrollar burradas y locuras y cosas que como público nos gustaría ver en concierto vale pues nuevamente muchas gracias un abrazo hasta donde te encuentres que todos anden chido y pues nada esperar el 7 de agosto ya escucharon Chilangos a partir de las 11 de la mañana ya está abriendo Ticketmaster para comprar sus boletos vamos a estarles dando más información próximamente me despido muchas gracias nuevamente por tu presencia gracias a todos gracias a todos gracias a ti gracias a todo el moderato ARMY que está ahí conectadísimo y que siempre está con nosotros exactamente feliz inicio de semana nos andamos viendo por acá hasta luego chao bye bye